Hola líder, bienvenido. Hoy compartiremos 7 grandes elecciones de padre rico y padre pobre de Robert Kiyosaki. Si has leído padre rico y padre pobre, este clásico libro sobre finanzas personales, sabrás que Robert Kiyosaki creció con dos figuras paternas. Un padre pobre, su verdadero padre que murió con facturas que pagar y su padre rico que por el contrario comenzó con muy poco antes de convertirse en uno de los hombres más ricos de Hawái. Lo cierto es que ambos padres tuvieron éxito en sus carreras y trabajaron duro toda su vida obteniendo ingresos sustanciales. Sin embargo, ambos padres ofrecen consejos totalmente distintos sobre el dinero. En su libro Robert cuenta como uno de sus padres, el padre pobre, siempre tuvo problemas financieros. Robert comenzó a notar diferencias fundamentales en la forma en que su padre rico y su padre pobre pensaban, hablaban y actuaban. En su clásico libro de finanzas personales, padre rico, padre pobre, escribe lo siguiente. Me di cuenta de que mi padre pobre era pobre no por la cantidad de dinero que ganaba, que era significativo, sino más bien debido a sus pensamientos y acciones. Y esto significa una sola cosa, tu riqueza, tu prosperidad o tu abundancia primero están en tu mente. Así que por tal motivo hoy te traemos 10 lecciones financieras basadas en este tremendo libro, que te servirán no solo en tus finanzas personales, sino también a expandirte la visión en tus negocios. Lección número 1. Los pobres y la clase media trabajan por dinero. Los ricos tienen dinero trabajando para ellos. Robert no es el único en señalar que existe una diferencia entre la forma en que las personas ricas y las personas promedio eligen recibir un pago. Porque las personas promedio eligen que se les pague en función del tiempo, es decir, con un salario estable o una tarifa por hora. Mientras que las personas ricas generalmente son dueñas de sus propios negocios, trabajan por comisión o eligen opciones sobre acciones y participación en las ganancias, sobre aquellos salarios más altos. Si trabajas por dinero, le das el poder a tu empleador, escribe Kiyosaki. Si el dinero funciona para ti, mantienes el poder y lo controlas. Así que trabajar por dinero es el camino más fácil. Es lo que nos enseñan en la escuela. Es decir, cómo escribir un currículum, conseguir un trabajo y trabajar duro. Hacer que su dinero trabaje para usted al iniciar una empresa, ser su propio jefe o invertir, requiere un riesgo calculado y un nivel de comodidad con incertidumbre. Por eso, ser empresario no es para todo el mundo. Ser empresario es para aquellas personas que están dispuestas a poner el trabajo y a sacrificarse aún en los momentos más difíciles. Lección número 2. Los ricos compran activos, no pasivos. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en su bolsillo. Mientras que un pasivo es cualquier cosa que le cuesta dinero porque pierde valor con el tiempo. Es decir, como un automóvil costoso o un televisor. Es muy importante distinguir estos dos conceptos. Los ricos compran activos, los pobres solo tienen gastos. La clase media compra pasivos que creen que son activos, dice Kiyosaki. Eso es. Simple, ¿eh? El problema es que a las personas no les enseñan adecuadamente cómo gastar su dinero, al menos gastarlo sabiamente. Y el punto principal de Kiyosaki es que la única forma de ser financieramente independiente es acumular activos generadores de ingresos que puedan pagar sus gastos. Sin embargo, muchas personas prefieren comprar un automóvil, un teléfono, una computadora, es decir, pasivos, en lugar de invertir ese dinero en acciones o bienes inmuebles como activos. ¿En cuál de estos lugares estás actualmente? No importa el lugar en el que estés ahora. Lo importante es qué vas a hacer de ahora en adelante. Lección número 3. No es cuánto dinero ganas, es cuánto dinero guardas. Definitivamente la mayoría de nosotros aprendemos cómo ganar dinero, dinero, cómo conseguir un trabajo y trabajar duro, pero no aprendemos cómo administrarlo. Lo importante es que el dinero sin inteligencia financiera es dinero que pronto se va. Y debes aprender a diferenciar qué es un activo de un pasivo lo antes posible. Y luego de esto, es importante tener en cuenta que más dinero a menudo no resolverá tus problemas financieros. Ojo con esto. De hecho, puede agravar el problema, dice Kiyosaki. El dinero a menudo pone de manifiesto nuestros trágicos defectos humanos, poniendo de relieve lo que no sabemos. Es por eso que con demasiada frecuencia una persona que entra en una inesperada ganancia, digamos por ejemplo una herencia o un aumento de sueldo o ganancias de lotería, pronto regresará al mismo desastre financiero, si no peor, que el desastre en el que estaba antes. Y esto tiene que ver con tener una mentalidad de riqueza. Una persona que recibe grandes cantidades de dinero y no tiene la capacidad para administrarlo, es una persona que fácilmente va a perder todo eso que recibió. Por eso es que vemos personas que en algún momento ganaron la lotería, pero en los próximos 5 años o 3 años después están igualmente quebrado que antes de ganarse esa lotería. Lección número 4. Influencia y apalancamiento. El concepto de apalancamiento es una de las lecciones más importantes e interesantes de Kiyosaki. Según él, si deseas jubilarte joven y jubilarte rico, debes usar la influencia de su mente o de tu mente a tu favor. Una vez que puedas hacer esto, seguirá el apalancamiento de su plan y el apalancamiento de sus acciones. Aquí viene un punto muy interesante. Robert analiza la diferencia entre las personas sin apalancamiento que trabajan para aquellos con apalancamiento y sacas diferentes conclusiones. Por ejemplo, los pobres y la clase media a menudo evitan las herramientas financieras de apalancamiento, pensando que son demasiado riesgosos. En cambio, les gusta usar el apalancamiento físico o también llamado trabajo duro. Si bien realmente no hay nada de malo en el trabajo duro, no lo lleva a su objetivo tan rápido, tan fácil y tanto como lo desea. Porque trabajar duro físicamente no es suficiente y no te ayudará económicamente. Lo más probable es que termines en el apalancamiento de otra persona. Piensa esto, si estás trabajando duro físicamente, ¿cuánto tiempo cree que le tomaría ahorrar un millón de dólares? Compáralo con alguien que pide prestado un millón de dólares al 10% de interés y recibe un 25% de rendimiento por año. ¿Quién cree que será más rico a largo plazo? De esto se trata el apalancamiento financiero. Los ricos definitivamente se apalancan, los pobres no. No. Lección número 5. No son los inteligentes los que salen adelante, sino los audaces. Escucha atentamente lo siguiente. En la vida real o en el mundo real fuera de lo académico se requiere algo más que calificaciones. Se necesita fundamentalmente este factor, que lo llaman de muchas formas. Agallas, pelotas, audacia, astucia, osadía, tenacidad, brillantez. Cualquier sea su denominación, este factor, esta cualidad, finalmente decide el futuro de uno, mucho más que cualquier calificación escolar. Por eso allá afuera te encontrarás personas con muy altas calificaciones, con grados de escolaridad muy altos, pero que no han logrado nada en su vida. Aquellas personas ricas juegan para ganar, hacen que el dinero trabaje para ellos, y esto definitivamente requiere un elemento de riesgo y consuelo con la incertidumbre. Por eso es tan importante ser inteligente sobre la toma de riesgos. Por eso Kiyosaki enfatiza en la gestión del riesgo. El riesgo a ciegas no lo llevará a ninguna parte, pero el riesgo inteligente, en el cual su educación y experiencia juegan un papel clave, es la madre de la recompensa. Entonces la clave para el riesgo inteligente es desarrollar inteligencia financiera. Y Kiyosaki escribe lo siguiente, si hay riesgo, es la inteligencia financiera la que mejora las probabilidades. Recomienda leer sobre la contabilidad, sobre el tema de inversión, sobre el tema de los mercados para comenzar a ser más inteligente financieramente. Su genio financiero requiere tanto conocimiento técnico como coraje, dice Kiyosaki. Lección número 6. Las personas que evitan el fracaso, también evitan el éxito. La mayoría de las personas nunca ganan porque tienen miedo de perder o fallar, explica Kiyosaki. Sin embargo, si observas la forma en que los humanos están diseñados para aprender, aprendemos cometiendo errores. Aprendemos a caminar cayéndonos. Si nunca nos caímos, nunca caminaríamos. Lo mismo es cierto para aprender a andar en bicicleta. Lo mismo es cierto para hacerse rico. El fracaso es parte del proceso del éxito. Dice Kiyosaki, miro mi dinero como mi juego de tenis. Y continúa diciendo lo siguiente. Juego duro. Cometo errores, corrijo. Cometo más errores, corrijo y mejoro. Si pierdo el juego, alcanzo la red, sacudo la mano de mi oponente, sonrío y digo, hasta el próximo sábado. El dinero y el éxito son como un juego. Y los juegos tienen reglas y una de esas reglas es que sin fracaso no hay éxito. Lección número 7. El activo más poderoso que todos tenemos es nuestra mente. Si está bien entrenado, puede crear una enorme riqueza. Los ricos encuentran soluciones creativas a los problemas de dinero. Toman lo que sucede y lo hacen mejor usando su inteligencia financiera. Enfatiza Kiyosaki. La inteligencia financiera simplemente tiene más opciones. Como él mismo dice, si quieres ser rico, debes desarrollar tu visión. Debes estar al borde del abismo mirando hacia el futuro. Lección número 8. Crea tu propio negocio. Crea tu propia empresa. La gran mayoría de la gente trabaja para otros en lugar de para sí mismos. Muchas personas terminan sin tener nada al finalizar su etapa activa. Así que crea tu negocio. Según Robert Kiyosaki, un buen negocio es aquel que no requiera de tu presencia física. Se caracterizan porque tú eres el dueño, pero está dirigido o administrado por terceros. Si tienes que trabajar allí, no es tu negocio, es tu trabajo. Lección número 9. La experiencia te hace más inteligente. Robert Kiyosaki comenzó sin mucho dinero como la mayoría de las personas. Y su primera inversión fue un pequeño condominio de 18 mil dólares en Hawái, que le valió 25 dólares al mes. Y aunque no ganó mucho dinero con ese trato, cada vez que Robert Kiyosaki hizo otra inversión, se volvió más inteligente porque la experiencia lo hace más inteligente. Y como dice el refrán, la experiencia es realmente el mejor maestro. Y número 10. Los tiempos difíciles traen nuevas oportunidades. La crisis significa oportunidad. Y aunque las fluctuaciones en la economía mundial pueden hacer que algunas personas se sientan deprimidas, es importante recordar que los tiempos difíciles también pueden traer nuevas oportunidades. Y Robert Kiyosaki es muy claro en este asunto. Él dice que ganó mucho dinero invirtiendo en bienes inmuebles que se habían vuelto más baratos debido a la crisis económica. Si te gustó este video, deja en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó y lo que más te impactó de este video. Compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Te enviamos mil bendiciones y éxitos en este camino de prosperidad y abundancia financiera. Hasta la próxima.